...en todo el mundo. Ella es Marcela Morelo, que entra directa al puesto número 12. Pero lo mejor es que no lo cuente ella, porque está en el escenario. ¿Con quién? Con Hugo. Así es, Jennifer, porque como tú bien dices, estoy acompañado de Marcela Morelo. ¡Un aplauso para ella! ¡Bienvenida! Un besito. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien. Sí, es un placer tenerte aquí de nuevo. Marcela nos sorprendió a todos hace un par de años con aquel corazón salvaje de su anterior trabajo... ...y además hiciste una extensa gira por España. Sí, es verdad. ¿Qué preparas para este verano? ¿Vendrás a visitarnos, verdad? Así lo espero, sí. Creo que sí que vamos a volver a venir a tocar. La pasamos muy bien estos dos meses del 99 de verano aquí. Recorrimos 25 ciudades y, bueno, nos atendieron muy bien a todos. Así que desde aquí, un beso a toda la gente que vino a compartir con nosotros los conciertos. Este nuevo disco se titula Eclipse. ¿Qué podemos encontrar en él? Bueno, en él encontramos 10 canciones de amor y, bueno, tratadas de forma de pop latino... ...con algunos toques étnicos y algunas fusiones que hemos hecho en este disco con Arpa también. Y, bueno, hay cuentos de amor, como digamos. Y si no me equivoco, te tienes que poner de acuerdo con alguien, ¿no? Ojalá. Sí, la canción que vamos a hacer ahora se llama Ponernos de Acuerdo. Y precisamente trata de eso, de darse las razones suficientes para llegar a un buen acuerdo. Muy bonito. Un aplauso para Marcela Moreno. Gracias. Gracias. Es casi imposible echarle al olvido. Gracias. 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 Gracias.